Bueno muchachos tenemos combate en el servidor Eras, tenemos esta bella y hermosa Zadías que está mejor dicho invicta, tenemos una barbagou por aquí, barbacho Vale, es hechiza, pone a pasar todo, clásico, oiga increíble, muy buena Zadías para que ustedes disfruten de este buen combate, agresivo por parte del abuelo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale 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 Vale, 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 vale Dímelo Sergio Gutiérrez Vale, 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 vale Vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Buena, buena, Cris. Muchas gracias por el apoyo, bro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos acá de nuevo a las adidas. Van tres turnos ya. Qué pesar que no lo haya podido grabar desde el inicio. Quería ver este combate desde hace rato. A ver quién la ganaba. Ya vimos este sabe victorioso con un abuelo. Ahora con este okra. Ya es más, un poco más complejo. Debería ganar le locrita. Pues sí sabe jugar bien, ¿no? Chao, lancero de una vez. Todavía tiene el dopeo. Le quedan nueve. Vierta loca, uy, sale GCL, baja dos, ocho de seis. Camilo Muñoz. Miéntate enologistas. ¡Vegas! ¡Veo! ¡Veo! ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Uf! Ojo que tenemos Gatico Y tenemos por acá Un Zadidas en acción de nuevo Ha estado invicto Solo le ha ganado un Ocrita Tiene fe en espada Suelta al Gatico ¡Mierda, mano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué madre! 3783 1439 Tiene peniespada Por la Resis que tiene O sea que tiene buenos GC Tiene muy buenos DC Tiene muy buenos DC Rafael Rivera No, y ahí se le va a ir recuperando Yamillazo Yamillazo No, no, no Le quedan 5 Pre-ball Se da también lo mismo que yo, daños a los últimos Tiene muy buenos DC Tiene muy buenos DC Tiene muy buenos DC Tiene muy buenos DC 17, 10, 16, 7 16, 17, 19, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 34, 35, 35, 35, 36, 37, 37, 31, 32, 34, 35, 37, ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Cómo está Raffaele Rivera! ¿Cómo está Raffaele Seashaw? Jesús Rodríguez... ¡Oh! Márap it, bro. ¡Qué combate! ¡Uy, manito! Se picoteó el gato Se cura completamente Lo aprovecha Se lo lleva Al gatito Manito con penis Otro combate Más en eras Tenemos a Débil De nuevo El Zadías En acción Y tenemos a un viejo Parecos La brigada Versus perversos Prácticamente Otro abuelito La brigada No 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 ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Miguel Ángel, ¿cómo sería? Ay Casi, casi, pero no No baila, GG Lo desechizo y pa' el lobby Bueno, estuvo cerca Ahí está, GG 7 minutos con 48, papá 7 minutos con 48, papá Gracias por ver el video.